Proposiciones subordinadas adjetivas El chico que me miró era muy guapo Que las subordinadas adjetivas, que en este caso es que me miró Que hace función de complemento del nombre, obviamente Porque es un adjetivo y los adjetivos van al lado del nombre Puede ser también atributos El chico que me miró era muy guapo Hace función de complemento del nombre y hay que separarla en dos Yo hago hincapié en la necesidad de poner otra oración que sustituya a esta Que sería el chico me miró Y analizarla para saber cuál es la función del pronombre relativo Pronombre relativo Y hace una función ¿Qué? Sí, chico es el antecedente porque va adelante ¿Y eso sería especificativo? Esta sería, sí De todos los chicos cabía el que me miró Especificativo, lo que especifica Ahora si yo digo el chico, coma, coma, que me miró Chico, que me miró, era muy guapo Es explicativo No, 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 sigue siendo igual El sujeto es el mismo, es todo esto Haya comas o no Es un sintagma nominal, sujeto formado por un determinante, un nombre y un adjetivo Complemento El chico me miró Sí, muy guapo sería atributo ¿Cómo hacer que una chica te diga muy guapo? Ja, ja, te pillaba El chico me miró Analiza el chico me miró El chico qué es Sujeto Pues esta función Que es la que hace en la subordinada el pronombre relativo Es la función que hay que poner en el pronombre Sujeto Aquí el nexo no es un simple nexo También tiene una función dentro de la subordinada El chico me miró No Miró, verbo y me complemento directo Yo fui mirada por ese chico Vamos que me desnudó con la mirada Me miró de arriba abajo Qué escalores Esta es muy fácil Pero el pronombre no tiene por qué ser solo Que Ni tiene por qué ser siempre complemento directo El coche Que compré Esto es lo que me interesa analizar El resto Era rojo Por poner algo Que compré El antecedente es Coche Y si yo escribo una oración Con la subordinada Sería Yo compré Un coche Aquí El coche No es el sujeto Aquí el coche hace función de Pues aquí el que Es un pronombre Relativo Y la función que hace dentro de la subordinada Es complemento directo Y el sujeto sería un sujeto omitido En la subordinada Yo ¿Omitido o elíptico? Omitido No puedo decir Pero no lo digo ¿Y está claro quién es? ¿Puede ser elíptico? No Elíptico es cuando se quita Porque no te interesa decirlo O no te interesa O no quieres decirlo Aquí está claro quién es El sujeto Ahora el que a mí más me gusta Que es el cuyo No, que va No, tú no Tú no porque eres de la LOGSE ¿Vale? Tú eres de la LOGSE Y no sabes no usar el cuyo Pero yo sí lo uso El alumno ¿Cuyo qué? ¿Cómo lo identificamos al alumno? Cuyo Cuyo examen Es De 10 Me miró Asombrado Ojo, cuidado ¿Vale? Complento el nombre Proposición Subordinada Adjetiva Muy bien Y ahora la oración Sería No me gusta esto Cuyo examen Es Perfecto Vamos a poner El alumno Cuyo examen Es perfecto La oración Subordinada Sería El examen Del alumno Es Perfecto Aquí el alumno Que es el antecedente Del cuyo Hace función de complemento De nombre del examen Entonces Efectivamente esto es Proposición Subordinada Perdón Pronombre relativo Hace función de complemento del nombre ¿Vale? ¿El qué? Yo ¿Y qué? El cuyo Si lo pongo Escrito a la subordinada Como una oración Sería El examen Del alumno Es perfecto Del alumno Es un complemento Del nombre De examen Y esa es la función Que hace cuyo Es un complemento De nombre De examen Pero No solo Que, cuyo El cual, la cual Los cuales O las cuales Sirven como Como Adjetivas Sino también Hay unas adjetivas Muy graciosas Que son Las que tienen Donde Cuando Y como Por ejemplo La casa Donde Dormimos O Durmimos Daba miedo Donde dormimos Si yo la escribo Es una Proposición Subordinada Adjetiva Y hace función De complemento Del nombre Como todas Lo especial Está en el pronombre Si yo escribo La oración Sería Nosotros Dormimos En la casa En la casa La casa La chica La casa ¿Qué? Es un pronombre Relativo Que hace función De Complemento Circunstancial De lugar De esta De la subordinada ¿Con cuándo? El momento Cuando Ocurrió Sería el momento En el que ocurrió El momento Cuando mejor Lo pasé Fue La muerte Del malote Cuando mejor Lo pasé Proposición Subordinada Adjetiva Una pregunta El momento Cuando mejor Me lo pasé ¿Sería sujeto? Si Todo eso Es el sujeto ¿Cómo sería La subordinada? Yo Lo pasé Mejor En ese momento Complemento Es un pronombre Relativo ¿Pero esas no pertenecerían A las adverbiales? De tiempo No No Porque se puede poner El momento En el cual Mejor lo pasé ¿Por qué va detrás De un nombre? Va detrás De un nombre ¿Entonces no sería Adverbial? No La adverbial Va detrás del verbo Adverbial Significa al lado Del verbo Y estaba al lado De un nombre